Y no cego ni presuncio, solo digo lo que es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es Si al de cero el sexo de mi día no es en tu ferida, de su amana de guerrera. Quiere lo que quiere, por qué juega, si no se por donde quiera, y le abuela que le duela. Su negocio se apagó, y también le ha batallado, es la reina y yo la bajará seguro. Y seguimos abriendo el camino, ¿verdad? Bien, bien, bien. Y seguimos abriendo el camino, y también le ha batallado en sus pies. Siempre con finos corales, sus ascensos y yo también, a la perua volando de pie. Y viviente vive su vida lo grande, el recuerdo sin un ato, el relance sin un fíjate, y disfruta su vida desde que se acabe. Siempre hay una tibia vestida, que la vida que me quiera, que la golpea con la vida. De hecho la vida tan inseguridad, que también viene de abajo, como un gran salvaje arriba. Protección a su cachorro, que sabor es un tesoro, y por él daría la vida, que es la reina y yo la bajará seguro. ¡Gracias!